π π π π π π π π π cruz Disculpe Oh, no, descülpeme usted, señorita muaaa ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Meh! ¡Ostia! ¡Cuidado yo tú! ¡Adelo. ¡¿Qué haces? ¡Ruede, tío! ¡Rueda! ¡Paj, paj, paj, paja! ¡Ajá, paja! ¡Jaj! ¡Meh! ¡Hijo de puta! ¡En lugar! Aquí, güey, que ya está al lado de tu casa. Bajar, baja. Hola. ¡Ey! ¿Sales? Un momentico que estoy limpiando. ¡No sé escribir en un Mac! ¿Sabes que fue el día de la mujer trabajadora? No, fue el día de la costilla solar. ¿Acaso te falta una costilla? ¿O lo que te falta es una novia? ¡Qué zorra! ¡Así! 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 ¡Eso no me lo dices en la calle! Te quiero ir de ro...